hola estamos en el curso de informática de windows para ir aprendiendo todo desde cero y te voy a contar sobre este programa que es un emulador de android que lo vas a poder instalar en windows 10 así que si en este vídeo obviamente que es para todos suscribirte al canal mirate si quieres aprenderte de informática todo cada vídeo y ms te va a instalar este programa y vas a tener como si fuera un celular acá y te vas a poder jugar a todos los juegos que quieras instalar las aplicaciones que quieras etcétera si fíjate en la descripción del vídeo y que te voy a dejar la página web que es ésta es un es la página oficial descargas la aplicación y la instalas como cualquier programa tarda un poquito la instalación tarda un poquito en abrirse el programa pero funciona todo bien después incluso cuando yo que tengo un juego si en google play juego común y corriente o sea esto es lo mismo que lo ves como lo ves en un celular y si le doy a instalar me va a parecer esto entonces le doy instalar bueno ahora me va a pedir mi contraseña porque así lo tengo yo pero fíjate lo cómodo que es que automáticamente se instala en el emulador o sea yo que estoy en el navegador común de internet y el proceso se pasa al mes al emulador y acá se me está instalando el juego directamente en él en el emulador ni lo puedo usar como como si tuviera un celular pero con la potencia la comodidad de una computadora fíjate que tenés por ejemplo acá tenés el home que es inicio la pantalla del inicio las aplicaciones recientes es como un celular si podés ir a aplicaciones del sistema ajustes y acá tenés las aplicaciones si querés desinstalar alguna el almacenamiento si querés instalar alguna pues o habilitarla deshabilitarla no quiero desinstalar ningún juego ahora pero lo seleccionas mira y le das a desinstalar y ya está desinstalas lo que te estoy mostrando que es prácticamente como un celular después ten en cuenta que cada programa ella se terminó de instalar el juego si cada programa que instales acá tiene una empresa tras desarrolladora entonces por ejemplo si vas a instalar el whatsapp o el programa que sea hay que ver si esa empresa te pone trabas o no para que lo uses así en un emulador ya requiere ver cada programa en cuestión yo los juegos que probé todos funcionan perfectamente bueno hasta acá el vídeo rápido sobre blue stars te estás haciendo un experto en informática ya sabes cómo emular un sistema android en tu windows 10 nos vemos en el siguiente vídeo